Hola chicos y chicas, hoy vamos a hablar de las clases de oraciones. Antes de empezar, vamos a recordar qué es la oración. Una oración es un conjunto de palabras con sentido completo. Siempre empieza con mayúscula y termina con un punto. Y recordad que para que haya oración es necesario que tenga un verbo. Por ejemplo, Guillermo juega en el parque. Si os dais cuenta, cumple con todas las características. Tiene sentido completo, empieza con mayúscula y termina con punto. Y también tiene un verbo, que sería juega, que es lo que está haciendo Guillermo. Vamos a hablar de las clases de oraciones. Según la intención del hablante, las oraciones pueden ser enunciativas, que sirven para dar información. Y tenemos las enunciativas afirmativas y las enunciativas negativas. Interrogativas, que sirven para preguntar. Y recordad que siempre utilizamos los signos de interrogación al principio y al final de la oración. Y las exclamativas, que sirven para expresar emociones. Tenemos que utilizar los signos de exclamación al comienzo y al final de la oración. Vamos a hacer juntos este ejercicio. ¿Sabes de qué tipo es cada una de estas oraciones? Fijaros, es precioso. Muchas gracias, chicos. Vamos a ver cada una de estas oraciones de qué tipo es. Fijémonos en la primera. Tiene signos de exclamación. Nos da una pistaza. Entonces, ¿es una oración exclamativa? Claro que sí. La segunda empieza con mayúscula y termina con punto y nos está dando una información afirmativa. Entonces, es una oración enunciativa afirmativa. Vamos con la tercera. La tercera también nos da una pistaza porque tiene signos de interrogación. Entonces, nos están haciendo una pregunta y nos encontramos con una oración interrogativa. Vamos con la última. La última nos da una información negativa porque dice nunca. Entonces, es una oración enunciativa negativa. Bien, chicos. Espero que este vídeo os haya ayudado a aprender las oraciones y los tipos de oraciones que existen.